Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior derrotamos a todos los entrenadores de la ruta número 5. Ya estamos preparados para enfrentarnos acá a este señor. Muy bien, has logrado vencer a todos los entrenadores de la ruta 5. Prepárate entonces para someterte a la mini prueba de este viejo. ¿Quieres enfrentarte a mí para medir tus fuerzas? Por supuesto. Te advierto que llevo una superpursera Z. Será un placer. Nos vamos a enfrentar contra él, no pasa nada. Dicen que últimamente están surgiendo muchas jóvenes promesas. Veamos si es cierto. Que de comienzo la mini prueba. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy la prueba y la mini prueba. Perfecto, entonces él nos va a sacar a un Slowpoke. Tiene dos Pokémon. Entonces vamos a enfrentarnos contra este primer Pokémon y vamos a sacar al buen Santer. Nuestra nueva adquisición en el episodio anterior. Muy bien, entonces vamos a darle de una vez con... Chispa. Yo creo que sí, vamos a darle con chispa. Y venga. Casi la mitad, perfecto. Utiliza bostezo. No, utilice bostezo. Qué mal genio que esta gente utilice bostezo, que utilice protección. Bueno, no pasa nada. Utilizamos chispa. Pues que ni siquiera los paralizan. Chispa, chispa, chispa. Muy bien, utiliza confusión. Me va a dar. Y me da... Es que me duerme, no me duerma. Qué mal genio que me duerma. Vamos a despertarlo. Entonces yo debo tener por acá algo para que me ayude a despertar. No, ¿cuántos despertar tengo? Solo tengo uno. No, esto estaba muy difícil. Muy bien. Despertamos al buen Charjabug. Y entonces aguantamos la confusión. Y le damos con chispa. Tenemos que ser muchísimo más rápidos. Muy bien. Damos con chispa. Y este Charjabug se carga al buen Slowpoke. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver con qué Pokémon va a salir ahora este... Este señor con esta mini prueba. Jorge, ¿era qué se llamaba? A un Mr. Mime. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Yo creo que sí. Vamos a cambiarlo. ¿Y utilizamos a Goomer? Sí, yo creo que utilizamos a Goomer. Muy bien. Entonces van a sacar al buen Mr. Mime. Y este señor tiene el Cristal Z, no sé qué cosas. Entonces a ese le tengo miedo. Porque él dijo que tenía su pulsera Z. Muy bien. Entonces acá con el buen Goomer. Nosotros le vamos a dar con... Si le doy con viento a Siago, ¿le hará algo? Es que no estoy seguro. Vamos a probarlo. A ver si le da algo. Utiliza reflejo. Y entonces ese reflejo va a hacer que los ataques físicos no le hagan nada. Utilizamos viento a Siago y ¡venga! Y eso fue súper eficaz. Se supone que fue súper... ¿En serio fue súper eficaz? Ok. Es que está al 24 también. Y si le damos esta vez con esta... Démosle con hoja afilada. Utiliza cinco onda. Y bueno, no me quito tanto. Hoja afilada. Y tenga... No, creo que le quitaba más viento a Siago. Otra vez viento a Siago. Cinco onda. Rayos. Y entonces... Ush. Me dio un crítico. Menos mal de la había dado la valla aranja. Y desgraciado este. Tenga su viento a Siago. Y... No, es que no le estamos quitando casi nada. Yo creo que debemos cambiar de Pokémon para no tener más sorpresas. Y yo creo que el buen William tendría que capotear toda esta situación. Bien, Gumer. Ven para acá. Ahora sacamos entonces a William. William sale allí. Y entonces él utiliza doble o fetón. Uno. Y dos. Solo dos, por favor. Oh, tres. Está bien. Aguanta los tres. Muy bien. Don William. Y le damos con Terra Temblor. Y Terra Temblor debería de... ¿En serio es más rápido que yo? Uno. Dos. Bueno, y tiene... Y tiene la pantalla, ¿no? Eso hace que los ataques de tipo físico no le vayan a dar tanto. Es que esa es la otra. Pero le bajamos la velocidad. Eso es bueno. Y el efecto del reflejo se ha ido. Muy bien. Entonces no la jugamos con Terra Temblor que no vaya a utilizar el poder Z. Bueno, le aguantamos una. Le aguantamos dos. Le aguantamos tres. Excelente. Y Terra Temblor. Y hasta ahí debería llegar el Mr. Mime. Bien. Excelente. Entonces, pobre Mr. Mime. Te has debilitado, amigo. No vas a continuar por acá. Muy bien. Subimos de experiencia. Dax Cracks al 20. Súper bien. Entonces, enhorabuena. Has superado la miniprueba. Y hemos ganado 1,152 Poké Dólares. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos das. La miniprueba ha concluido. Has demostrado ser poseedora de una gran habilidad. Me has impresionado. Mi más sentida. Enhorabuena. Aquí tienes tu recompensa por haber superado la miniprueba. Ok. ¿Qué nos vas a dar? La MT Adaptación. ¿En serio? Bueno. Ver a una jovencita con tanto potencial como tú enardece mi corazón de la misma forma que el sol de Lola llena de vida en nuestra región. Colaborar con la causa del recorrido insular ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pues bien. Excelente. La mejor decisión para el señor. Entonces, vamos a ir al centro Pokémon. Nos curamos y de una vez nos dirigimos a la prueba esta del Pokémon dominante. Tengo muchísimo miedo porque esta prueba es súper dura. De hecho, se recomienda que uno pueda utilizar más o menos Pokémon del nivel 22 para poder enfrentarse contra ellos. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Ok. Todos se recuperaron y vamos a continuar entonces por acá. Ok. Vamos a bajar. Nos metemos. Y continuamos acá por la ruta. Acá debería aparecer la capitana con la que vamos a hacer la prueba. Y por acá hay un objeto. Mmm. Acá hay un entrenador. Yo creo que viene bien que nosotros vayamos entrenándonos porque entre más sumamos de nivel vamos a estar más preparados. No, no queremos mover ninguno. Se supone que todos son Pokémon de tipo agua. Ahora, ¿qué nos dices tú, amigo? Voy a enseñarte una técnica infalible para pescar Pokémon. Aprende del maestro. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar, amigo? Ok. Entonces, acá este pescador, Abelardo, tiene dos Pokémon. Y vamos a ver con qué sale él. Ok. Saca a Barboash. Él es agua tierra. Él es solo agua, ¿no? Bueno, vamos a darnos cuenta de eso en el siguiente movimiento. Muy bien. Vamos a darle entonces con chispa. Y si es lo que estoy pensando, no debería hacerle absolutamente nada a mi ataque. Vamos a mirarlo. Entonces, no, no lo afecta. Sabía, sabía. De molecón. Entonces, metámosle su mordisco. Hidrochorro. Hidrochorro. ¿Y qué? ¿Eso es una lluvia? Ok. Le damos con mordisco. Le quitamos más de la mitad. Súper bien. Nuevamente mordisco. Y utiliza amnesia. Eso hace que... ¿Qué qué? Que suba algo. La defensa especial del enemigo sube. Es decir, en este caso, la del Barboash. Perfecto. Y ahí lo debilitamos. Chaito, mi buen amigo. Sabía que era agua tierra. Muy bien. Ahora va a sacar a Goldin. No lo cambiamos. Con Goldin sí podemos enfrentarnos a él tranquilamente. Y vamos a darle entonces con chispa. Y va la chispa. Nos da con jornada. La jornada es durísimo. Bueno, nosotros la afrontamos muy bien. Y tenga su chispazo bien. Y entonces, la idea es irnos leveleando. Aunque yo leveleé un poco fuera de cámaras, la idea es seguir leveleándonos a tope. Perfecto. Entonces ya vencimos a este buen pescador. ¿Qué nos dices tú, mi pequeña y estimada amiga? Hola. Mi nombre es Nereida. Desempeño la labor de capitana de este lugar. La colina Saltagua. Como estás haciendo el recorrido insular, me imagino que querrás afrontar mi prueba, ¿no? Así es. Queremos enfrentarla. Y entonces, que comience la prueba. Muy bien. Entonces te explicaré en qué consiste. El objetivo principal de esta prueba consiste en llevar a ciertos Pokémon. Bueno, no hace falta mantener el suspense. Se trata de llevar a los Wishiwashi de la colina Saltagua corriente abajo para invocar al Pokémon dominante. Por supuesto, no te voy a obligar a hacerlo a nada. Tengo un obsequio fantástico que te resultará muy práctico. ¿Qué nos vas a regalar amiga? Y nos da la boscamontura de Lapras. Bien. Si subes a los lomos de Lapras, podrás navegar por el agua. Así podrás conducir a esos Pokémon corriente abajo. Ah, muy bien. Sí, va a ser más fácil. Bien. Eso es todo lo que debes saber. Ahora sígueme, por favor. Entonces vamos a seguir acá a la capitana Nereida. Y vamos a ver qué ocurre por aquí. La seguimos colina abajo, como dijo ella. Esquivamos toda esta hierba. Aunque en teoría yo no podría capturar ningún Pokémon de acá porque no he superado la prueba. Pero pues, miramos ahí que no nos vaya a pasar nada. Te estaba esperando. A todo esto, ¿cómo te llamabas? ¿En serio? Salaf. Ah, Salaf. Claro. Es un nombre precioso. Mira, fíjate en aquellas dos salpicaduras. Salpicadura número uno. Y salpicadura número dos. Ok, ¿y qué pasa con las salpicaduras? Yo diría que al menos una de ellas... No me voy a mojar. Diría que incluso ambas salpicaduras denotan la presencia de Pokémon. En caso de ver algún wishy-washy, usa lapras para tratar de acorralarlo. Si eres tan amable. Ok, entonces vamos a hacer eso. Pero de una vez también vamos a enfrentarnos a estos entrenadores. Porque como les dije, es mejor levelear. Viajo por todo el mundo y siempre llevo mi equipo Pokémon en la mochila. Ok, entonces es una mochilera. Debería ser. Y la mochilera Carmen te desafía. Tiene un solo Pokémon. Bien, que no sea el gusanito Fletchling. Ah, no, mi buen estimado amigo. No vas a poder hacer nada. De hecho, no sé qué hace una entrenadora con ese Pokémon por acá. Muy bien, entonces luchamos. Le damos con Chispa. Y hasta ahí debería llegar. Bueno, es que él es más rápido. ¡Oh, picutazo! Ok, uno y Chispa. Venga, chavito. Muy bien, Don Fletchling. No pudiste hacer nada ante mi superpoder. Excelente, ganamos experiencia. Y no puede ser tanto viaje para acabar perdiendo aquí. Debe ser frustrante. Esperemos no nos pase a nosotros que tanto viaje para poder solo llegar hasta acá. Y encontramos un especial X. Muy bien, vamos a mirar acá si hay otro entrenador. Me parece que sí, si no estoy mal. ¿Qué nos dice esto, amigo? Veo que estás realizando el recorrido insular junto a tus fieles compañeros, Pokémon. A mí sí, ¿no? Es esperar aquí. Esperar que superes la prueba de Nereida y esperar a que las nubes del cielo traigan la lluvia. Ok, amigo. ¿Y tú sí? Sí, señor. Tú sí. La pesca es como la vida misma. No es una batalla que tenga que ganar solo tus Pokémon. Tú también has de emplearte a fondo. Ok, nos emplearemos a fondo. Y entonces, ¿este pescador con qué Pokémon va a salir? Tiene dos. No, mentira. Tiene solo uno. Entonces, Danilo saca a un Poliwag. En teoría, esto va a ser muy fácil. Nosotros sacamos al buen Santer, que es el que va a hacer el episodio de hoy. Esperemos no perderlo. Chispa. Y le deberíamos ganar doble oferta. Bien, Santer. Excelente. Entonces, lo evita. Le damos con chispa. Y... Bien. Debilitado. Súper bien. Entonces, acá continuamos. Ganamos experiencia. Todos suben. Goomer al 23. Bien. Y el pescador Danilo ha perdido. Has ganado. Lo que significa que yo he perdido. Ah, las máximas de Pokémon. Muy bien. Excelente. Entonces, sí. Queremos utilizar la Pokémon Tura. Y... Busca Muntura, más bien. Y acá, entonces, va a salir el primer Pokémon al que tenemos que llevar Rigo abajo. Y es un Wishiwashi, el que nos corta el paso. Nosotros, nuevamente, acá a muerte con el buen Santer. Está al 17. Nosotros estamos al 22. Estamos a buen nivel. Y le damos con chispa. Y... Debería debilitarse. Muy bien. Perfecto. Leyendo un poco acerca de la guía. Y haciendo caso a uno de los comentarios de los suscriptores. Es importante que nosotros tengamos por lo menos a dos Pokémon. Pokémon al nivel 22. Porque la prueba es súper difícil. Y la verdad es que sí estuve mirándola. Y está bastante, bastante complicada. Se ve que tienes un talentito indato para esto, Sadaf. Sigue persiguiendo a los Wishiwashi así de bien. Ok, sí. Tenemos talento. Vamos a continuar entonces con eso. Pero igual. Es que el Pokémon con el que nos tenemos que enfrentar es durísimo. Y encontramos un Revivir. Pero bueno. Vamos a poder conseguirlo porque nos hemos preparado bastante para este momento. Entonces, pasamos acá por la hierba. Y nuevamente llegamos acá con Nereida. ¿Qué nos dices ahora, amiga? Otra vez las dos salpicaduras. O dos pocitos. Se ve que tienes un talento indato para esto, Sadaf. Sigue persiguiendo a los Wishiwashi así de bien. Ok. Entonces, nuevamente la buscamuntura de el buen Lapras. Es súper chévere porque ya podemos andar acá por toda la parte de agua y capturar a los Pokémon que se encuentran ahí. Entonces, esto es un Dewpider. Muy bien. Vamos a enfrentarnos a este Dewpider. Sale el buen Sander. Ahorita que toca curarlo. Muy bien. Luchamos. Y le damos de una vez con Chispa. Y entonces... ¡Venga! Y debilitado completamente. Eso es bueno. Porque ahorita el Pokémon Dominante viene al 23. Perfecto. El Pokémon Dominante puede llamar a otro amigo. Y creo que uno de esos es el Nachonix al 20. Súper bien. Van leveleándose nuestros Pokémon. Eso es positivo para nosotros. ¿Y a dónde vas? Tu objetivo está ahí. Examine esa intensa salpicadura para corralar a los Pokémon. Ok. Vamos a hacerlo por allá. Pero luego ya no había bajado. Bueno... Ah, no. Es que... Sí. Tocó dos veces. Ok. Un Wishiwashi. Te corta el paso. Muy bien. Vamos a derrotarlo también. Este es el siguiente. Y le vamos a dar otra vez con Chispa. Este está al 18. No va a ser difícil. Santer nuevamente le da a su Chispa. Y venga. Vencido. Derrotado. El pobre Wishiwashi ni siquiera lo pudo contar. Subimos esta experiencia. Muy bien. Todo el equipo. William al 23. Súper. Aunque William no va a poder ser utilizado en esta. Porque... Pues... Él es de tipo tierra. Y ahora sí se dispersaron hacia abajo. Todos estos Wishiwashi. Entonces... Imaginaría yo... Tengo que ahora sí bajar. Entonces bajamos. Y ahí ya nos deberíamos encontrar... Con el Pokémon Dominante. Ahora aparece acá enreida. Decirles algo. Sí señora. Llegó corriendo. Salaf. Fíjate allí a lo lejos. ¿Dónde? Ajá. Ok. Has conseguido invocar al Pokémon Dominante. Ataca al Pokémon Dominante con todas tus fuerzas y derrótalo. Dime algo que no sepa amiga. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es... Uno. Curar. Curar acá al buen... Agua fresca. ¿Cuánto tiene el agua fresca? Tiene 30. Y la super fusión tiene 60. Vamos a darle un agua fresca al Santer. Que está mal. Y... Ya saliéndonos de acá. Yo creo que otro Pokémon que voy a utilizar mucho va a ser el buen Goomer. Entonces yo creo que a él le voy a dar una valla aranja. Ay no tengo vallas. Tengo que recoger vallas. No. Yo pensé que tenía alguna valla. Bueno no importa. Vamos a irnos entonces con este. Y... Que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuál es el primero que va a aparecer acá? Santer. Ok. Santer. Todo está en tus manos mi buen amigo. Llegamos hasta acá. Y... El clima cambia. Muy bien. Empieza a llover más fuerte. Se juntan muchos peces. Llamando la atención de un Pokémon Dominante. Y este es... Es que este es muy fuerte. No solo es animación. Es Arakwanis. Ay. Y lo tenemos que vencer ahora. Muy bien. Lo veo fuerte, duro, complicado. Bueno. Pero vamos con toda. El Arakwanis Dominante se envuelve en una aura que aumenta su velocidad, su fuerza, sus ataques. No sé. Pobre Chargabook. Bueno. Estamos al 23. Él está al 20. Pero aún así eso no va a ser ventaja. Le damos con chispa. Por favor, paralícese. Utiliza burbuja. No debería quitarme mucho. Y... Me quita un montón y me baja la velocidad. ¿En serio? ¿Tiene una valla? ¿La valla Wallot? Ay, no. Y saca un Dupider. La cosa es que no tenemos que dejar que siga llamando a más gente. Entonces deberíamos matar a Dupider. Ah, entonces Dupider, lo siento, utiliza burbuja. ¡Aguántelo! ¡Aguántelo! Uy, al 25. Y nosotros debilitamos acá Dupider. Bien. La teníamos ahí fácil por ese lado. Ahora, que no llame a nadie porque donde llegue llamando a alguien, grave. Bien. Luchamos. Nuevamente chispa. O me curo. Yo creo que me voy a curar. Por si algo. Entonces, vamos a utilizar una super poción que son 60, 60, 25. Sí, ok. Muy bien. Nos curamos. No llames a nadie, no llames a nadie porque si llama a alguien me toca derrotar al que acaba de llamar. Ok. Utiliza burbuja. La aguantamos. Y que no llame a nadie, por favor. Uy, es que me está quitando un montón. Y me baja la velocidad. Bien. No llamo a nadie. Luchamos. Utilizamos chispa al Arakwani. Y me va a dar primero burbuja. La aguantamos. Que nuevamente nos llame a nadie. Y es que me sigue bajando la velocidad. Soy el más lento de todos los lentos. Utilizamos chispa. Y... Bien. Bien. Nuevamente llamo a su amigo. Y acá tenemos que utilizar la super poción. No, Skrime. ¿En serio? Ay. Y me baja el ataque físico. Muy bien. Hay que curarlo nuevamente. Super poción. O si no, esto no va a tener cuando acabarse. Y... Ahí nos curamos. Perfecto. En esta, pues, digamos que es válido. Porque es que es muy... Es demasiado fuerte. Es que se me cagura. Y... Le aguantamos. Utiliza burbuja. Es que me quitó un burbuja. Y me sigue bajando la velocidad. Muy desgraciado. Luchamos. Utilizamos chispa. Y acá vamos a ver qué ocurre. Utiliza picadura. La aguantamos. Que no sea crítico ni nada por el estilo. Quedamos a 26 puntos de salud. Y él... ¿Qué utilizó? Burbuja. Bien. Bien. Y... Excelente. Excelente. Ahora, Kwanid. Estás debilitado. Y acá ya solo vencerá a este. Muy bien. Y como no queremos que muera. Entonces vamos a cambiarlo. Y utilizaremos... Ah... ¿Gumer lo aguanta? ¿O sacamos a Nachonix? ¿Gumer debería aguantarlo? Es que le está dando con picadura. No nos pongamos a... Y es que perdería un turno. No, pues super poción. Y curémoslo también. Porque vamos a perderlo. ¿Cierto? Muy bien. Utilizamos super poción. En el buen Santer. Tocó utilizarlas. El episodio de las super pociones. Pero pues no queremos que muera. Muy bien, Santer. Lo hiciste todo hoy. Utiliza picadura. Perdemos pocos puntos de salud. Le damos nuevamente. Y chispa. Y hasta ahí llegó. Muy bien. Utiliza nuevamente picadura. Nosotros utilizamos chispa. Y... Ese Masquerain... Ha sido debilitado. ¡Bien! Excelente. Daxcracks al 21. Bienvenido, Daxcracks. El Chargabug. ¡Bien! Entonces... Lo hemos derrotado. ¡Perfecto! ¿Y qué nos dices, Nareida? Ante este buen entrenador. Ok. Vamos a ver qué nos dices, mi pequeña y estimada amiga. ¡Que nos saluda! ¡Hola! ¡Fantástico, Sadaf! ¡Ven aquí, por favor! Ok. Vamos para allá. A ver, para creer. ¿No te parece? Es inaudito que un banco de wishiwashi pueda provocar la aparición de un Araquanid. ¡Jujo! Hasta yo misma he mordido el anzuelo. ¡Has estado sensacional! ¡He aquí tu premio! Y nos da un cristal. Y es el cristal Zeta de agua. El... Acuastal. Podría ser. Y... ¡Tas! Muy bien. Prueba superada. Bien, bien, bien. Esto pinta muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dices. ¿Sabes lo que esto conlleva, no? Tendrás que adoptar esta pose cuando quieras utilizar el hidrostal Zeta. ¡Allá! ¡Uh! Movimiento por aquí, movimiento por acá. Ah, y eso no es todo. Te voy a dar también esta caña por haber superado la prueba. ¡Tiene mi sello! ¡Inimitable! Gracias por la caña, Oji. Esta sí trata bien a los visitantes. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Primero, debes tratar de discernir las sombras que aparecen bajo el agua. Cuando veas que el señuelo se hunde, es señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo. Cuando aparezca el símbolo Admiración, puxa el botón A para tirar de la caña. Ok, gracias. Te recomiendo usar una Buceo Ball para atrapar los Pokémon que pesques. Y me vas a regalar 10 Buceo Balls. Muy bien. Metes lo que acabo de obtener en el bolsillo de objetos. Por cierto, ¿sabías que una vez pesqué un Garado rojo? ¿De verdad? Un Garado Shiny. Saca tus propias conclusiones. Me imagino hice una cacería de Shiny. Una arda prueba como esta deja baldado a cualquiera, ¿verdad? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la Ruta 5? Por favor, no quiero caminar todo eso hasta salir para allá. Muy bien, pues pongámonos en marcha. Siempre hay tiempo para pescar. Sí, después podríamos hacerlo. Muchísimas gracias, mi querida y estimada Nereida. La siguiente prueba es la de Kayahue. Tiene lugar en el área volcánica de Huela. Ahora que lo pienso, ¿viste a los Sudobudo en el rancho Ohana? Estaban trayendo de cabeza a todo el mundo. Así que decidí darles un escarmiento con el poder de mi hidrostal. Me gustaría ver la cara que ponen cuando vean que tú también tienes uno. Pues sí, ellos, aunque yo no crucé por ahí, habían unos que no dejaban pasar unos Sudobudo. Muy bien, muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Pudimos superar la mini prueba. Y la prueba con este Pokémon Araquanid, el Pokémon dominante. Muchísimas gracias por quedarse de verdad hasta acá. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad.